Nos vamos hasta la morgue de Lima, allí como la ven en pantalla, ya se encuentra nuestra compañera Jacqueline Martínez, siguiendo este caso terrible. El hombre que recordarán ustedes fue quemado en Chepén, todo indica que por su pareja, la madre además de su hijo, lamentablemente falleció luego de luchar por su vida, tenía el 95% del cuerpo quemado. Y Jackie está en la morgue de Lima con la información y lo que además están pidiendo sus familiares. Jackie, te escuchamos y ante todo nuestras condolencias para los parientes de la víctima. Así es, Cintia, las condolencias a los parientes de esta persona, Ricardo Rojas Murguesa, de 36 años, quien falleció al mediodía de hoy en el hospital Loaiza. Él llegó precisamente desde Chepén, desde la libertad, en realidad, el 28 de abril, según hemos podido corroborar aquí con la hermana de la víctima, quien nos refirió que el accidente o el incidente ocurrió el 23 de abril, el 28 llega a Lima. Y de ahí en adelante tenemos acceso al tratamiento que se le siguió a este hombre en el hospital Loaiza, en donde estaba pues en cuidados intensivos, su pronóstico en ningún momento mejoraba, trataba, se le trataba siempre de estabilizar y eso, como bien señalaba Cintia, es porque tenía el 95% del cuerpo con quemaduras de segundo y tercer grado, bastante fuerte. En realidad, lo que ha trascendido en el parte médico es que tenía toda la vía aérea, ¿no?, completamente dañada a consecuencia de esta agresión, que en su momento, como se ha sabido, fue porque le arrojaron tíner y posteriormente se le prendió fuego. Sin embargo, Cintia, comentarte también que cuando se hizo esta denuncia a través de ATV Noticias, salió la otra parte a señalar de que este habría sido un ataque mutuo, por así decirlo. La otra parte agraviada, que es la señora Darcy, ella está internada, sabemos, en un hospital en Trujillo y precisamente su defensa ha brindado declaraciones luego de conocerse el deceso de este hombre de 36 años. ¿Qué te parece si las escuchamos? Bien, mi patrocinada viene siendo investigada todavía por el presunto delito de homicidio. Actualmente, pues, sabemos que ha fallecido la persona que estaba producto de este incidente, había salido con lesiones en gran parte del cuerpo. Somos muy respetuosos de la vida humana, sin embargo, pues, contra la muerte no se puede hacer nada y estamos prestos a las investigaciones. Las investigaciones que se realizarán en la provincia de Chepén se realizarán, vamos a colaborar y ayudar para que todo se esclarezca. ¿El estado de salud de ella? Ella ha sido intervenida quirúrgicamente el día viernes, también en la ciudad de Chiclayo. Tiene quemaduras en gran parte del cuerpo también, aproximadamente un 50% en las extremidades, sobre todo han sido las partes más afectadas, las cuales vienen siendo también coberturadas médicamente. Entonces, lo que nosotros pedimos es respeto para ambas partes, respetamos el dolor humano que está viviendo ahora por parte del señor que ha fallecido. Sin embargo, vamos a ser respetuosos de las decisiones e investigaciones del Ministerio Público. ¿Han escuchado hasta el momento la versión de la parte agraveada, no? Del ferecido, sin embargo, hay una versión que se maneja ustedes como defensa. Claro, nosotros ya hemos ofrecido a Fiscalía testigos quienes han visto al momento de la eventualidad que lamentablemente generó este homicidio o esta situación que ha generado tanto dolor a la aprobación de Chepén y a los familiares del fallecido, pero también tenemos otra documentación. Por ejemplo, tenemos que en el mes de febrero existen solicitudes de garantías personales solicitadas por la señora en contra del señor que lamentablemente ha fallecido. Tenemos un reporte de Fiscalía también que nos han hecho llegar que existen una serie de denuncias por acoso sexual y por violencia contra la mujer en su modalidad de violencia física y psicológica, situaciones que van a ser debidamente valoradas en el proceso que se va a llevar a cabo en el Ministerio Público, ¿no? Así que nosotros vamos a colaborar y pedimos respeto para ambas partes, el dolor humano que está viviendo ahorita el fallecido y también el dolor humano que está viviendo la parte que está hospitalizada y que con todo lo que se viene, pues ahora una avalancha seguramente de críticas, ¿no? Sino que pedimos que sean netamente objetivos para analizar el contexto legal como debe ser. ¿Qué le ha manifestado a usted su patrocinada? Está muy apenada, ella está muy apenada. Ya he tenido la posibilidad de conversar con ella antes de su intervención por todo lo que viene sucediendo. Ella va en su oportunidad, va a dar su declaración para dar luces y cómo han sucedido los hechos y que lo único que ahora está sufriendo mucho por... Hemos escuchado entonces al abogado precisamente de Darcy Ríos Mendoza, ¿no? La acusada en este caso de haberle causado el 95% del cuerpo quemado a Ricardo Rojas que finalmente ha terminado falleciendo luego de ser atendido. Además, lo tuvieron que trasladar aquí a Lima al hospital Loaiza. Lo cierto, Jackie, es que ellos tienen otra versión, ¿no? De que ella tenía incluso denuncias contra su pareja por acoso, que había pedido garantías para su vida. Lo que señalan, además, es el motivo por el cual había estado faltando a las citaciones porque hoy justo tenía una segunda citación, que es donde se ha presentado su abogado. Faltaron a la primera, evidentemente, lo que indican es por la atención médica. Lo otro es que los familiares estaban pidiendo, Jackie, que se acelere todo el proceso en la morgue porque quieren, evidentemente, llevar los restos hasta Chepén, su tierra natal, donde la víctima, además, vivía. Así es, Cintia, y es en ese sentido que nosotros hemos podido registrar. Por ejemplo, el vehículo de color azul es aquel que se va a encargar de trasladar los restos de este hombre de 36 años hasta el mortuorio del hospital Loaiza, ya en algunos minutos más, porque el cuerpo va a permanecer ahí hasta el día de mañana, en donde será trasladado finalmente a Trujillo para posteriormente sea velado y enterrado en Chepén. Este vuelo sabemos por los familiares, por boca de los propios familiares, qué va a hacer en horas de la mañana. Y comentarte, para agregar sobre lo que ha indicado el abogado de la otra parte afectada, es que precisamente esta denuncia y esta solicitud de garantías, documento en mano, se dio el 21 de febrero de este año, según lo que en su momento reveló Darcy Ríos, es que su agresor en ese momento, Ricardo Rojas, señalaba que él se molestaba por todo y que la agredió y la insultó con palabras fuertes hasta... y que ello, pues, asustó a la pequeña que ambos tienen en común una situación definitivamente cintiada, que debe ser investigada, pero lo cierto aquí es que un padre de familia ha fallecido en unas condiciones bastante, bastante lamentables, como es tener el 95% del cuerpo completamente quemado. Efectivamente, Jackie, ¿no? Que es lo que se tiene que investigar, además, como siempre lo pedimos, tanto se trate de una víctima hombre o mujer, en este caso se tiene que sancionar a los responsables. El otro tema, Jackie, que también había manifestado la familia, es precisamente lo que mencionas, la menor, que tienen ambos en estos momentos, entendemos, sabemos por boca de ellos, los familiares de la víctima, que está con los familiares maternos, pero ellos habían indicado que iban a pedir también la custodia de la pequeña. Así es, esto es por un tema de arraigo, ¿no? Ambas familias, los abuelos, tanto paternos como maternos, las tías, en realidad se han encariñado con la pequeña y en realidad también ellos quieren hacerse responsable de esta pequeña, que por un lado se ha quedado sin su padre y por el otro, según vaya el curso de las investigaciones, eventualmente podría también quedarse sin su madre, quien deberá definitivamente afrontar, pues, esta situación frente a la justicia. Es por eso que también ellos estaban solicitando tener alguna suerte de tutela, de custodia con la pequeña si sea compartida. Bien, Jackie, gracias por la información. Nuestras condolencias reiteradas, por supuesto, a los familiares de Ricardo Rojas Muguerza. Más adelante tendremos declaraciones de ello. Nuestra compañera Jacqueline Martínez continúa ahí en la morgue de Lima. Gracias, Jackie, por darnos además las precisiones de cómo va este caso tan terrible en el que este hombre termina con el 95% de su cuerpo quemado, todo indica que su pareja sería la agresora, ella indica que fue en medio de una discusión, agresión entre ambos, que venía ella siendo víctima, además de él, de Ricardo Rojas, él ha terminado falleciendo y en medio de esta tragedia hay una pequeñita que tiene en estos momentos a su padre sin vida y a su madre, también internada en un hospital porque está superando algunas lesiones que ha tenido y además de ello siendo investigada como principal sospechosa de ser la autora de esta muerte.